Se acabo el tiempo Cofre del rey legendario Vale 4200 monedas Chicos Vamos a pillar Los clones Aquí Los golems Vale, 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 vale 256 Reclutos 47 cerditos Nos tocan dos épicas, chicos Nos tocan dos épicas Vale Aquí voy a elegir La La bruja que lo utilizo más Y de épica Lanzarrocas La legendaria A ver qué nos sale A ver cuál de los dos nos sale A ver, a ver, a ver, a ver Oh, chicos Mega caballero Vamos 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 Gracias.